Bueno, contentos y satisfechos porque se repite la buena gestión que estamos haciendo en las playas con el buen resultado de la bandera azul, tanto en la playa de San Sebastián como en la playa de la Cueva con lo que implica obtener bandera azul, con todos los servicios que se añaden a la playa que es darle calidad al usuario de la misma, al usuario y el usuario de la misma y también implicar en esta edición al PFAE, el Programa de Formación Alternancia con el Empleo que se está formando con temas referentes al turismo y viene bien también que absorba desinformación de las banderas azules al mismo tiempo pues hemos implementado por las medidas del COVID-19 pues medidas en la playa de distanciamiento que ya las comunicamos en su día para poder darle garantía sanitaria a los usuarios de la playa y hemos implementado también algunas herramientas electrónicas a través de la aplicación del habitamiento de San Sebastián donde iremos subiendo con la colaboración de Cruz Roja que es la entidad que va a prestar el servicio de socorrismo en las mismas, en las playas vamos a subir la información en referente pues a cualquier incidencia que se produzca que sea señalable para que los usuarios puedan tener conocimiento de ella con anterioridad como por ejemplo pues la aparición de medusas que últimamente es una de las cuestiones que se nos está dando con bastante frecuencia en las playas de San Sebastián